La temática es deudas, ¿ok? La temática es deudas. Ok, 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 en 3, 2, 1. Ok, 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 ok no roto, te enseño que de esto soy devoto, voy a cobrarte hasta lo que le decías a otro, ve mi rostro en esto siempre yo soy un monstruo y la deuda que me debes tu alma es el costo, este es una subasta y hasta que no me ganes vas a dejar de ser mi apóstol eres mi discípulo y yo tengo el título de cobrarte por darte todo este currículum, que en single te enseñó a no ser tan ridículo, a recapitular y a escribir nuevos capítulos tiempo, tiempo, tiempo tiempo, 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 la temática es la misma es deudas, así que Catacris, todo tuyo ¿Cómo se ve? ¡Eh! 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 Y se la vamos en tres Bueno, 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 dice que le debo yo a mi camarada claro que te debo según lo que me hablabas porque yo te debo a ti una gran violada y después de esta batalla ya creo que ya no debo nada así que bro, no sé si realmente tú eres bueno te consumen desde el precipicio no sé si realmente eres del inicio a ti te consumen tus vicios a tal punto que consumes estás en deudores alimenticios así que no sé lo que me quiere mostrar se nota que quiere cobrar lo que debo a otros así que por lo menos hoy día no me preocupo si quieres cobrarme pasa por allá y paga cupo porque aquí en Perú hay cupones y también gente que realmente vale la pena la verdad después de esta batalla en la que vas a perder más vas a deberme más que alianza y la deuda con la sunada así que bro, que hablas de tan solamente sirenitas así que bro, no importa la forma en la que tú le entiendas le debes a la sirena un canto de perlas así que no sé si realmente te eres bueno bro de que yo te debo bastante así que en el norte te debo un viaje para el norte pero ya lo estoy pagando porque estoy haciendo las cosas por deporte así que no sé que me quieren hablar yo soy el mejor solo para variar quieres que te pague así tu recuerda idiota el día que te ponga dinero en la mano quedará tu mano rota tiempo tiempo, tiempo, tiempo ahora viene la libre comienza Catacris bien, bien, bien beat de DJ demandado libre en el fucking beat Catacris, ¿estás ahí? presente y dice en 3, 2, 1 tiempo esto es libre solo para tu actitud así que libremente te daré un consejo o cuida tu salud llegaste acá y fumaste marihuana junto con Red Bull cuando cumplas los 27 gritarás bienvenido al club así que no sé qué es lo que me quieres tú gritar qué pasó que en singe pero no cagada yo se nota de que este ya siempre te improvisaba que en singe, singe estarás más solo de lo que ya estabas después de esta batalla y en nadie te apoya así de que no sé si realmente te comento no me importa si tú vengas aquí para dar aumento llegaste desde Lima y te fuiste a barquisimento porque ya no vas a estar no conociste tú la selva así que no importa la forma que cantas yo soy de los raperos que ponen en la subasta si no llegaste a la selva es porque era la selva alta y estoy arriba de ti estoy arriba del beat estoy arriba de todo lo que enfrenten aquí la próxima vez que mires a cataclis mira a tu reflejo antes de mirarme a mí porque yo no soy de aquellos que pensaba de que ibas a ganarles o de que realmente es preocupante sinceramente son codiciosos los ignorantes que quieren cobrarme algo sin haber pagado antes así que no sé si realmente tú quieres darle que en singe, que en singe así de que mediocre la próxima vez que conmigo toques recuerda de que aquí te daré una paliza como un hawker tiempo ok en 3, 2, 1 cada crisis BTS yo Rastain ninguno se compara a lo que hacen sueno más duro que Boston Brain prefiero morir a los 27 inmortal como Culco Bain y tú hablas de eso y a nadie te engaña no voy a dominar solo me acompaña la guadaña soy la muerte metiendo cizaña no estoy solo me acompañan las almas de las víctimas que piensan saña y te enseño el concreto a demostrarte siempre que yo soy un buen sujeto la muerte de cataclis lo respeto es barquisimeto no barquisimeto que falta el respeto aprende que te muestro que se exalta es que en singe el headphone que a ti te resalta tu tiktok la lleven alta pa' la selva te falta esto es Stephen King en la hierba alta ey hermano esto es más corgullo yo fluyo y tu talento lo destituyo lo restituyo yo pagué con sufrimiento y ahora siento que debo cobrarlo con el tuyo oh motherfucker a dog cacsocker como que me ha ganado el hawker si lo metí de cabeza a locker le enseñé un poco de lo que puedo ser las tres haces dentro del póker y tu caca cris rata feliz de su poder tan infeliz usas las baratas y las baratas son tu raíz por las rimas tan ingratas siento que morirás así tiempo 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 tremenda semifinal ahora si jurado vamos al chat de jurados para ver los resultados ok ok de momento unánime falta el voto de Nivera que en single pasa a la final así que nada catecris felicidades con todo respeto papi me rompiste esperamos verte en el camino mucho respeto manito al ascenso también